Ya estamos de vuelta. Estrenamos segundo bloque en la tertulia número 3 de esta temporada 21-22 en Canal 10 Televisión, TDT para el Norte y el Sur de la Isla de Tenerife. Un saludo a todos los que nos ven por YouTube, que estamos empezando a ver latitos. Bueno, estamos con Lorena Medina, que es concejala de Desarrollo Socioeconómico por el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Guía de Isora. Estamos con Saida González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife. Y también estamos con Corillanes, que es consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular. Gracias a las tres de nuevo por estar aquí con nosotros. Nos habíamos ido hablando del papel de los medios de comunicación en toda esta crisis volcánica de La Palma. Estamos intentando hacer un poco de crítica y cómo hemos vivido nosotros como canarios, el tratamiento que se ha dado a todo este asunto en determinadas plataformas, en determinadas televisiones a nivel nacional. Otro asunto que tiene que ver con esto y con los medios de comunicación, y es que ha habido desinformación en la población con respecto a lo que hay que hacer en una emergencia de este tipo. Nuestros estamentos tienen previstos estos riesgos. Todas las islas cuentan con planes de emergencia por riesgo volcánico, por incendios, por todas esas cosas. Se coordinan las instituciones insulares y locales con el gobierno de Canarias. Bueno, vamos a intentar arrojar luz a todo esto. Vamos primero con el asunto de la desinformación. ¿Está la población desinformada con respecto a estas cosas? Cori, ¿tú qué opinas? Bueno, yo considero que no es que esté desinformada, yo creo que la información está, pero lo mismo nos pasa yo creo que en todo lo que son las situaciones, cuando la pandemia, cuando todo es anterior, que muchas veces las personas, yo creo que aquí hay que analizar varias cuestiones. Una, es verdad que existen planes, existen situaciones, pero hasta que no pasa esto, yo creo que nadie, o por lo menos mi entorno más cercano, no dice un semáforo. ¿Cómo tenemos que actuar ante ese semáforo, que es el semáforo del tema de los volcanes? ¿Cómo lo establecemos? Por otro lado, quizás los programas de formación que se tienen que hacer desde la administración. Y por otra parte, esa labor pedagógica que también tienen que tomar los ciudadanos y las ciudadanas. Porque hay mucha gente que cuando dice tengo 15 minutos para desalojar, ¿qué priorizo? ¿Qué cosas tengo yo que saber? ¿Qué seguros tengo yo que poner? ¿Qué documentos cojo? Todo eso es muy difícil, porque en ese momento estás en la urgencia. Exactamente, entonces yo creo que hay que trabajar, canalizar momentos de emergencia, que es muy fácil decirlo aquí en una tertulia, pero hay que verse. Y yo creo que en una situación como la que estamos viviendo, que por lo menos para mí es un tema inédito, porque siempre escuchas chingero, teneguina, cómoda, pero realmente vas viendo, y gracias a que estamos en la actualidad con todos los medios, que estamos viendo muchas cosas, hay muchos científicos, que bueno, pues para ellos es una oportunidad, yo creo que ahí es donde incluso se ha hablado, ¿no?, de muchas cuestiones, pero creo que tiene que haber una labor más de coordinación en este sentido. poner en valor más los planes, no todos están hechos, hay que seguir valorándolos y poniéndolos al día, ¿no?, hacerlos más cercanos a la ciudadanía y coordinar también todas estas cuestiones. Creo que es una labor que queda pendiente ahí. Claro, tenemos a lo mejor planes por riesgo de emergencia volcánica, lo que pasa es que como no hemos tenido emergencias volcánicas, no hemos podido testear ni ver la idoneidad de esos planes, ¿no?, en qué fallan, en qué cosas están bien, en qué hay que mejorar, en qué no, ¿no? Lorena, ¿tú qué opinas sobre esto? Hay desinformación en la población. Concretamente en el tema de La Palma, sabemos que los días previos a la erupción, al domingo, se había advertido a la población de que era probable que tuvieran que abandonar las viviendas. Gracias al Instituto Volcanológico de Canarias, que depende del Cabildo de Tenerife, esto hay que decirlo también, ¿no? Efectivamente, que ha hecho un trabajo para la isla de Tenerife que se ha aplicado ahora mismo en la isla de La Palma y que, bueno, que va intentando organizar una actividad natural que tampoco se puede controlar. Estaba previsto un camino de la lava que ahora es otro. Entonces, se ha advertido. Independientemente de esto, yo creo que no habíamos interiorizado que realmente esto pudiera pasar y que la corrida de lava realmente iba a generar lo que está generando, ¿no? Yo habíamos escuchado, como hice Cori, que hubo una erupción hace 50 años, que, bueno, cerca de mi municipio y ahí sola el chingero fue otra, pero vivíamos como ajenos a que eso fuera un riesgo inminente, sabiendo de que somos islas volcánicas, ¿no? Entonces, ese plan de emergencia me consta que existe, que está hecho. De hecho, el riesgo de erupción volcánica en la isla de Tenerife es un riesgo alto. Se catalogan en moderados, altos, muy altos, bajos y la erupción volcánica es alta. Pero aún así, ese trabajo igual de información, de qué hacer, cómo actuar ante esta situación... Ese trabajo de entrenamiento, digamos, a la población. No se ha hecho. En la isla de Tenerife no se ha hecho. Supongo que ahora se hará, independientemente de que no haya movimientos sísmicos o algún dato que realmente avale... Aprendamos de los nipones. Y aprenderemos de La Palma. En La Palma se ha estado haciendo estos días, pero obviamente, no lo sé, igual no se esperaba que fuera erupcional, concretamente, en esta zona. Sí, está claro. No se esperaba. Yo creo que todos esperamos que erupcionara en algún volcán creado. Pues no es así, nos equivocamos. La ignorancia de la ciudadanía, el pensar que la erupción en Canarias, pues concretamente es una erupción fisural, o las típicas en Canarias son fisurales, y ha salido por donde le ha aparecido. Exacto, y aparecen en otro sitio. Y lo improbable, lo imprevisto de esta situación es complicado preverlo, aunque exista un plan. Exacto. Entonces, es muy difícil. Exacto. Yo decía que fijémonos en los nipones, ¿verdad? La sociedad japonesa, la población japonesa, está entrenada ante terremotos, tsunamis. Todo el mundo tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, porque desde pequeños se entrenan en las escuelas, ¿no? Igual que en las técnicas para evitar que los terremotos o los movimientos sísmicos acaben con las edificaciones, etcétera, etcétera. Ahí entendemos que no estamos solos en el mundo y que tenemos que empezar a fijarnos en eso que nos parece tan lejano, pero que aquí es un riesgo, ¿no? Para nosotros. Saida, tratamiento informativo, ¿ha faltado información a la ciudadanía? ¿Están desinformados? ¿Los planes están funcionando como deben? Yo creo que sí que han funcionado. Es decir, a la población se les fue informando desde el mismo momento que se empezaron a producir los enjambres sísmicos y que, bueno, pues había una probabilidad que, bueno, ni los propios expertos sabían efectivamente cuánto tiempo iba a durar. Recuerden que, bueno, a partir de la erupción en el hierro, que también se preveía inicialmente que iba a salir en tierra y al final, por suerte, salió en el mar y no generó ningún problema. Claro, pero eso a lo mejor nos pilla también tan de lejos, ¿no? No, pero no de lejos, yo creo, a ver, quien haya tenido en las manos un plan de emergencia es un documento muy voluminoso que realmente la mayor incidencia tiene en cómo se coordinan las distintas administraciones para, bueno, pues ponerse, de alguna manera, trabajar con el problema que se pueda plantear. Es decir, es un sistema de coordinación, quién tiene el mando, o quién, bueno, cómo se asumen esas distintas situaciones que se pueden ir produciendo. Entonces, a la población evidentemente no le vas a dar ese tocho, vamos, tendría capacidad de retención de 10 minutos, más o menos, con suerte. Además que es una información muy técnica. No, no, o sea, evidentemente a la población lo que hay que hacer es lo que se hizo en La Palma. Y lo que se hizo en La Palma, es decir, una vez que ya había un riesgo muy cierto de que se iba a producir, se vio desde, por la mañana, ya se estaba sacando de allí a las personas dependientes y demás. Eso se hizo un trabajo por la mañana. La población una vez, bueno, erupcionó, pero previamente ya la población del entorno, que ya se estaba centrando en la zona de Cumbre Vieja, ya la población tenía una información. O sea, que hoy llevaban una semana temblando, claro. Exacto, pero ya tenían una información de qué hacer, cómo evacuar, o sea, cómo iba a ser la evacuación, y de hecho, vale, el tiempo ha sido muy breve porque realmente todo fue demasiado rápido, no fue como en el hierro, que estuvimos hablando de la posible erupción en el hierro un mes, a que se dio en el intervalo, efectivamente, a que se dio en el intervalo prácticamente... De media hora. No, no, en el tiempo que empezó el enjambre sísmico, hasta que realmente se produjo la erupción, pasaron nueve días, ¿no? O sea, que nadie, ni los propios vulcanólogos, daban a ciencia cierta que se iba a producir. Exacto, la geología no es una ciencia exacta. Que la información sí, pero, vamos, es que a mí tampoco se me ocurre que en todos los colegios de Canarias se empiece a decir a los niños hacia dónde correr, ¿no? Porque esta es una información, porque realmente no se sabe decir, dependiendo de la zona y dependiendo de las circunstancias, la información que llegue al núcleo privacional será una u otra en función de las necesidades que tengan. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que... Y claro, teniendo en cuenta que la lengua de lava se te va a ir por un lado o por el otro, que eso es predecible. Lo que sí que tenemos que tener claro, es algo que no se tiene claro hasta el momento, por parte de otra población, es decir, ahora se está diciendo no vayan a ver el volcán a los propios vecinos incluso de La Palma. Exacto. Es decir, no se va a hablar... Menos novelería. Por eso, ya no es una cuestión de formación, sino de escuchar la información que en el momento, en el día a día, minuto a minuto, están dando las televisiones, los miembros de Protección Civil y quienes se encargan de gestionar una crisis. Es decir, si te dicen no vayas, no vayas. Es simple, no vayas. ¿Por qué? Porque se está evacuando gente, servicios de emergencia tienen que ir por esas carreteras y si tú colapsas esas carreteras, pues lógicamente tenemos un problema, pero no te vayas... Y además habría que salvar a esas personas también que se están poniendo en riesgo, etcétera, etcétera. O sea, no es una cuestión de formación, es una cuestión, más que de formación, de escuchar y hacer caso a las cuestiones que te dicen cada día cuando se produce una crisis de este asunto. Y yo te digo, yo no me voy a La Palma, me voy a las situaciones de cuando nieva el Teide que se le dice a la población no suban al Teide y ¿qué pasa? Que se colapsa el Teide. Entonces, yo creo que tenemos que hacer todos una visión introspectiva de decir, oiga, pues... De responsabilidad personal, ¿no? Efectivamente. Si me dicen no, es no. Por eso digo que quizás cuando nos vemos en estas situaciones es cuando nos replanteamos muchas de estas cuestiones y que además la sociedad en general tiene que, ¿no? Que hacérselo mirar porque tenemos que cambiar muchas de las actitudes. Lo mismo con el coronavirus y todo esto. Porque luego la responsabilidad siempre de las administraciones públicas que la gente ha hecho caso omiso a las indicaciones de no hacer y por lo que sea pasa una tragedia ¿de quién es la administración? ¿De quién es la culpa? De los administrativos. Sobre todo los políticos que siempre tenemos la responsabilidad absolutamente de todo porque no hemos previsto ni hemos hecho que... Y resulta que es que creo que es una responsabilidad compartida. Bueno, y que todos tenemos que hacer un trabajito también ahí cada uno. Uno para vivir tiene que tener determinados conocimientos, ¿no? Para poder vivir en sociedad y tal y eso te lo tienes que buscar tú. Nadie más. Pues con esto lo mismo. Recomendación que hacemos nosotros desde Canal 10 Televisión intenten acudir a fuentes técnicas que son las que están de primera mano y ya luego lo que queramos, ¿no? Pero los técnicos normalmente no nos van a engañar ni nada de nada y ahí tenemos perfiles en redes sociales del Involcán de cualquier digamos institución o de cualquier fuente técnica a la que podamos acudir para beber de ella, ¿no? Bueno, sobre esto tenemos que decir que bueno, van a ver ustedes ahora dos vídeos seguidos. Uno a ver, el presidente del gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres se vino un poco arriba ¿vale? en el primer en el primer momento y entonces nos habló de un espectáculo fiesta de la naturaleza etcétera eso nos ha a todos en general entendemos que seguramente es fruto de la emoción del momento de vivir una erupción por parte de Ángel Víctor Torres bueno pero vamos a recuperar ese audio eran declaraciones para el ente público de Radio y Televisión Canarias y a continuación vemos también pues las declaraciones de la ministra de Turismo Reyes Maroto que se vino también un poco arriba y nos dijo que bueno que esto era estupendo para el turismo bueno en este momento no exactamente en este momento no viene no es estupendo en un futuro seguramente sí con lo del turismo científico y todas estas cosas bueno vemos esas dos declaraciones y volvemos para cambiar de asunto porque esta semana ha habido pleno en el Cabildo Insular de Tenerife tiempo para disfrutar de este auténtico espectáculo de la naturaleza histórica que están viviendo repito miles de torsemas en directo según estamos viendo las cosas están siendo una fiesta de la naturaleza que siga siendo una fiesta absoluta y por tanto una noticia que nos da la naturaleza y esperemos que se pueda hacer para disfrutarla hoy un día histórico y para recordar la isla se convierta también en un reclamo de aquellos turistas que están que quieren ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza con prudencia no quería matizar estas declaraciones porque como digo hoy estamos con los afectados con las víctimas pensando cómo recuperar esa normalidad bueno pues eso que todos ustedes lo han visto en Facebook ah por cierto quiero que vean un meme que me gustó mucho con Olga Ramos vamos a hacer un poquito de humor con esto bueno chascarrillos aparte hablemos de lo que ha sido actualidad esta semana políticamente hablando en la isla de Tenerife en el palacio insular ha habido pleno extraordinario convocado precisamente por el propio presidente quería explicar todo lo de Fonsalía además en este pleno extraordinario se hablaba también de la terminal del aeropuerto Tenerife Sur no sé si estoy equivocado Lorena vamos a darle turno a las consejeras del Cabildo que nos den su visión sobre esto Zayda González ¿cómo definimos el pleno extraordinario del Cabildo? como una vergüenza una vergüenza porque bueno pues el presidente comparece a solicitud propia para hablar de la contratación de bueno la contratación la futura contratación porque aquí primero se vende la noticia sin tener un papel trabajado ni un expediente iniciado donde se dice que bueno pues se va a iniciar o contratar un macro estudio para ver qué se hace en el futuro o no en el puerto de Fonsalía un estudio que nos diga si Fonsalía sí o Fonsalía no básicamente va a ser esto pero si Fonsalía sí o Fonsalía no sin tener en cuenta los informes de costas que ya desde inicio siempre han dicho que no al inicio del proyecto el macro proyecto que se presentó hace bueno del que se hablaba y que se presentó inicialmente en el 2001 sin tener en cuenta pues que incluso en la propia declaración de impacto ambiental se establecían una serie de condicionantes que establecían la elaboración de una serie de informes para cualquier cosa que se vaya a construir ya sea un puertito o un macro puerto pero que hay informes que se tienen que tener y de los cuales tampoco se ha movido un papel para contratar esos informes sobre todo y sobre todo sobre la vida marina que hay allí las especies tanto vegetales como marinas que se encuentran tanto costa como mar la fachada oeste de Tenerife es zona de especial protección excepto la zona donde se prevé hay un huequito para el puerto exactamente pero claro el tamaño del puerto la costa te dice desde el principio que es uno de costas y el ministerio de transición ecológica te dicen desde el principio que bueno que la dimensión del puerto es enorme bueno pues no se entienden los usos deportivos y comerciales bueno pues hay una serie de cosas que en este en este futuro encargo de este macro estudio pues tampoco se tienen en cuenta a lo largo de las intervenciones del presidente aparte de este juego que se ha implantado por parte del partido socialista de echar la responsabilidad para atrás para echarle la culpa a otro como es en la en la caducidad de la declaración de impacto ambiental que donde había caducado en el 2020 luego fue 2019 y al final acabó caducándose en el 2018 para que la responsabilidad no recayera en el partido socialista cuando olvidan y omiten en el propio cabildo los últimos 10 años ha estado gobernando el partido socialista con coalición canaria y también durante los últimos 10 años el partido socialista ha intervenido en la gestión de las áreas del gobierno de canarias entonces aquí se está jugando un juego tonto que es bueno pues quitarse las responsabilidades cuando la realidad es que ni por unos ni por otros bueno pues se ha dejado morir un proyecto básicamente porque ni siquiera se ha escuchado lo que dicen los informes que te dicen que no a ese proyecto y entonces lo que tendría que haberse hecho era reconfigurar ese proyecto para poderle dar respuesta y cumplir con las exigencias medioambientales que te estaban exigiendo y ahora la realidad es que se ha dado una patada para antes para el próximo año donde supuestamente porque como es mentira que este proyecto va a salir el contrato va a salir en septiembre a finales de septiembre que era lo que decía Sebastián Franqui y el propio presidente del Cabildo la semana pasada cuando dieron esa rueda de prensa como es mentira que vaya a salir el proyecto a finales de septiembre porque tiene que salir una licitación pública que esto no va a ser un informe barato pues entre lo que tarda pues llegaremos a final de año luego entre lo que se hace llegaremos a finales del próximo año para decir si se hace o no se hace el puerto entonces la patada para adelante es magnífica en ese diagnóstico coincidía el vicepresidente Arriaga yo en la intervención que vi del enel pleno un trozo estaba cabreado como siempre llegamos tarde y sobre todo además en un debate contaminado en un debate contaminado respecto de si es mejor Granadilla si es mejor ampliar los cristianos de si Fonsalía de si Santa Cruz yo creo que es una muy buena iniciativa muy buena iniciativa llegado a este punto del debate el que se encargue ese estudio para poner un informe sobre la mesa que sea independiente objetivo riguroso y que proporcione datos reales que nos permitan la toma de decisiones con coherencia no por motivos políticos ni por motivos viscerales ah no y perdona estaba cabreado porque se había dejado morir todo esto pero es que lo peor de todo es que el viernes sale la noticia de que se va a encargar este macro proyecto o este macro estudio y el lunes sale la noticia de Román Rodríguez que es el vicepresidente del gobierno de Canarias y con Nueva Canarias que además es el consejero de Hacienda diciendo que no que Afonsalía no entonces o sea son posturas irreconciliables dentro del propio gobierno de Canarias que además o sea tampoco cuentan con el beneplácito ni siquiera de empezarlo de determinados consejerías como es Balbuena y como es Sebastián Franqui me matan que me quedan cinco minutos de bloque Lorena no, no, no pero seguimos nos quedó un bloque más Lorena le doy turno a Cori y cerramos y cerramos contigo voy a intentar porque yo creo que además Haida ha hecho un análisis de lo que vivimos en el pleno y la verdad que sí que básicamente en el pleno ¿qué pasó? que se tiraron los trastos a la cabeza unos a otros o ¿cómo? yo creo que es una cuestión lamentable también en el sentido de que el presidente del Cabildo es la primera vez que hace una comparecencia porque ya o sea en los dos años que lleva ya y teniendo temas tan importantes como los que hemos vivido es la primera vez que toma esa la iniciativa de hacer una comparecencia propia para este tema que al final no viene sino a destapar la división del PSOE que hay y luego también como para que me quiten del medio le echo la culpa a Coalición Canaria hay cosas que y nosotros después y lo he comentado aquí en otras ocasiones después de la valoración interna y el posicionamiento escuchando a la población nosotros lo que planteamos es oye vamos a intentar buscar soluciones más a corto plazo para poder resolver la parte de los cristianos o buscarle nuevas posibilidades a Granadilla y no es que nos digamos que no se haga ese estudio ni mucho menos pero sí que es verdad que se tiene que ir adaptando a la sociedad actual y teniendo en cuenta primordialmente los informes técnicos hasta ahí vale pero al final es un juego que se ha hecho en el que vivimos el otro día realmente en el Cabin Insular de Tenerife un poco como para quedar bien y al final lo que viene a verse es esa división que tiene porque si sus propios socios le están diciendo que no y además es un tema que ni siquiera como bien ha dicho Saida ¿para cuándo? ¿para cuándo ese macroestudio? o sea de verdad no es real no tiene los pies en la tierra el Cabildo de Tenerife con este tema con este asunto bueno vamos con Lorena que además eres concejal del ayuntamiento que gobernó durante mucho tiempo el presidente del Cabildo de Tenerife además eres concejala de desarrollo socioeconómico ustedes claro es la primera vez que yo tengo un representante de Guía de Isora para poder hacerle esta pregunta ¿es necesario Fonsalía para el municipio de Guía de Isora y tal y como está todo ¿ustedes creen desde el ayuntamiento desde el gobierno de Guía de Isora que esto puede salir para adelante? Bueno yo voy a responder un poco con una respuesta general sobre la situación de Fonsalía y cómo se vive en el municipio de Guía de Isora yo conozco el proyecto de Fonsalía como vecino desde antes de entrar en la administración pública de hecho estoy desde el mandato pasado trabajando en el ayuntamiento el proyecto de Fonsalía surge hace muchos años estando en el gobierno coalición canaria es un proyecto que surge en el seno además del gobierno de Canarias y que se traslada al municipio de Guía de Isora para ver viabilidad y ver cómo lo plantea el municipio en aquel momento se entiende que es una posibilidad de desarrollo de la zona costera del municipio de Guía de Isora que va a suponer y va a redundar en la economía del municipio con lo cual se entiende positivo en aquel momento hace muchísimos años y así lo entendió la población de Guía de Isora también y además me consta que los vecinos del municipio y específicamente de Fonsalía también lo veían con buenos ojos y así se ha visto todos estos años todos estos años donde el camino del puerto pues ha sufrido pausas ha sufrido acelerones y ha ido contando con todos los informes positivos o así se ha entendido que en aquel momento precisaban como es el impacto el informe de impacto medioambiental que caduca en ese momento y en ese transcurso en el que el proyecto se desarrolla y va intentando contar con todos los informes que tienen que existir se da financiación para otros puertos en la isla de Tenerife que no son necesarios y a la vista están no voy a nombrar concretamente los puertos que son todos lo sabemos se construyen puertos en los que no se entra en ningún tipo de debate y en los que la actividad no está garantizada para nada o sea ahora estamos hablando ¿Hablamos de Garachico por ejemplo? No, no quiero hablar de ninguno en concreto pero existen Porque en Granadilla sí que hubo debate Pero existen Lo que pasa es que luego No, existen entonces bueno para Guiaisora es como bueno estamos hablando aquí de una necesidad para la conectividad de las islas menores para el desarrollo de nuestro municipio obviamente ahora estamos en otro momento cambia sigue pasando los años llegamos al momento en el que estamos ¿El proyecto de hace 25 años encaja ahora? Exactamente ahora no encaja ahora tenemos otros conceptos encima de la mesa como es el de la sostenibilidad y es el del respeto al medio y obviamente esas son cuestiones que nos preocupan y que nos afectan de hecho el desarrollo de Guiaisora ha sido muy respetuoso con el medio y es ejemplo en la isla de Tenerife y permítanme que me lo diga que represento a mi municipio aquí y al Partido Socialista también ha sido ejemplo de respeto con el medio natural así es el desarrollo de nuestros hoteles el desarrollo de nuestra costa y está como ejemplo el proyecto de la zona de la Jaquita la recuperación de una zona costera con mucho sigilo y con mucho cuidado y en este momento la cuestión de la sostenibilidad y del medio ambiente está muy encima de la mesa de hecho los turistas están escogiendo un destino u otro en función de si son más sostenibles o no obviamente el medio natural es un tema que nos preocupa que debemos cuidar y por ello el macroestudio yo creo que es un acierto para intentar buscar de manera común y con información técnica que al final aquí los políticos no tenemos nada que decir lo tienen que decir los técnicos y quien tiene información al respecto de este tema y los políticos simplemente yo creo que deberíamos dejarnos llevar por aquello que suponga un beneficio para la isla de Tenerife en todos los sentidos en el sentido económico en el sentido medioambiental y en el sentido en el que la población también lo entienda como beneficioso que para eso los representamos también he oído por ahí críticas hacia el presidente del Cabildo con respecto a su interés particular en el desarrollo de este proyecto yo no lo considero y aquí lo defiendo totalmente obviamente cuando era alcalde veía el interés socioeconómico que podía tener para el municipio ahora lo ve como presidente del Cabildo el interés socioeconómico que puede tener para la isla de Tenerife obviamente los cristianos no soporta el tránsito que un puerto en el sur de Tenerife debe tener y que un puerto que conecta con las islas menores debe tener sobre todo las conexiones terrestres no son las idóneas ni el tránsito que el puerto por las dimensiones debe tener tampoco es el idóneo con lo cual un diálogo tiene que haber político y llegar a un consenso un estudio económico tiene que un macroestudio socioeconómico y de impacto tiene que haberlo que realmente diga que es lo mejor que es lo más beneficioso en cuanto a sobre todo sostenibilidad y medio ambiente recordemos que la zona de protección medioambiental la zona de punta rasca los cristianos están afectados también por esa zona de protección está dentro aunque a nosotros hay fuentes que nos cuentan que la autoridad portuaria dice que el desarrollo de los cristianos no está al completo y que su capacidad tampoco está al completo lo que pasa es que claro no ha habido actuaciones y con respecto a los informes de impacto medioambiental efectivamente existían pero hacían recomendaciones que nunca jamás se llevaron a cabo por eso el puerto tampoco se ha construido de hecho no estamos hablando de una cosa que se vaya a construir mañana ni dentro de un año esto supongo que tendrá que tener un camino que por eso todos estos años este tema ha estado encima de la mesa o en pausa por decirlo de alguna forma porque es una cuestión que hay que valorar y hay que tener en cuenta muchísimos aspectos ¿no? Lorena otra vertiente de esto que también se ha hablado mucho es la crisis que este asunto provoca dentro del partido socialista se pueden hacer muchas lecturas vamos con la figura política del presidente esto hace que se tambalee la figura política del presidente esto es esto puede claro nosotros hemos estado hablando de guerra interna en el partido socialista con las declaraciones etcétera pese a ese peso de peso de Tenerife esto puede hacer que se le mueva de alguna manera la silla al presidente del cabildo de Tenerife la semana pasada estaba con nosotros Hermitas Moreira y nos decía que no tenía por qué no tiene por qué bueno hay muchísimos proyectos que maneja el ámbito del cabildo de Tenerife las compañeras lo sabrán mejor que yo y esto es un tema que entiendo que tiene el debate que tiene en el momento que tiene y el encuadre que tiene obviamente habrá gente del partido como pasará en coalición canaria en el partido popular más a favor de un tema más a favor de otro pero esto es una cuestión como decía técnica que tendrá que resolverse en ese seno y que los políticos pues no no tenemos mucho más que decir la cuestión técnica es la que determinará si realmente ese puerto se puede construir o no en ese lugar o no o se puede desarrollar el de los cristianos o no que yo en los cristianos tengo mis dudas con respecto a la infraestructura terrestre para conectar el puerto de hecho hay proyectada también una intervención porque ahí va a ir el intercambiador en los cristianos etcétera entonces se supone que nos van a abrir los cristianos de arriba abajo pero eso tardará al mismo tiempo que hacerse Fonsalía hay que tener en cuenta el casi medio millón de firmas de la población de Tenerife y de otros sitios que ha dicho que Nasti de Plast y que Fonsalía Foscaca todas esas cosas son variables a tener en cuenta y también el consenso político que se ha roto que había consenso político y ya no lo hay claro lo ha habido todos estos años por eso yo hice un poco toda esa reconstrucción de hechos lo ha habido todos estos años y ha habido un talante de lo que se considere desarrollo para la isla respetuoso será interesante pues ahora no lo es ahora hay que abrir un discurso que no entiendo por qué tiene que haber debate político tiene que haber informes técnicos que avalen o no avalen la construcción del puerto ahí o avalen o no avalen el desarrollo de los cristianos hay debate político en el sentido de que toda la proyección que había de crecimiento para la isla que estaba establecido el establecimiento del tren del sur que era algo que había un consenso también salvo Podemos que es el no a todo sí que había un consenso entre el resto de los grupos políticos lo que estamos viendo en el cabildo es que se están desechando y además no se está actuando como le corresponde hacer un cabildo de Tenerife que es luchar por los intereses de la isla de Tenerife y bueno pues poner el grito en el cielo donde corresponde si es en el gobierno de Canarias en el gobierno de Canarias y si es en el gobierno del estado pues en el gobierno del estado pero lo estamos viendo en el tren del sur donde ya no se sabe no se contesta si se va a construir o no si toda la proyección arriba dice que sí que tren sí no 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 el vicepresidente de Arriaga dice tren sí pero nosotros el cabildo no vamos a ponerme un duro si nos llega financiación de Europa sí pero al 100% de la financiación de Europa pero nosotros no pero y entonces ¿cómo es que estamos? a ver hay una cosa que yo no entiendo entonces ¿cómo proyectamos nosotros infraestructuras? ¿nos metemos a hacer obritas véase la carretera de conexión a Fonsalía o el intercambiador que nos vamos a mandar ahora a los cristianos si no sabemos si esas infraestructuras que se han hecho para algo van a tener ese uso luego de verdad es que estamos yo a mí me tienen que empezar a explicar muchas cosas hombre yo con el tema de las conexiones terrestres que se han realizado para el puerto de Fonsalía canalizarían la conexión con el puerto pero también han supuesto un avance para el municipio de Guedizora en cuanto a conectividad de Medianía es con la costa con lo cual el puerto se construye o no se construya bienvenido las cosas no se construyen de un día para otro es decir la isla tenía un desarrollo y dentro de ese desarrollo la previsión es que en Fonsalía había un puerto y de ahí que ese puesto de ahí que derive que haya una conexión claro pero claro aquí las quiso premio es que esos proyectos se han hecho antes que la infraestructura es proyectada pero lo que pasa ahora es el tema del consenso político o sea en ese tema fallan muchas cosas pero que la previsión de lo que va a ir o sea el camino que va a dirigirse la isla no se hace un día para otro entonces tú haces el puerto de Granadilla porque tienes la planificación de que ahí va a ir una regasificadora si al final no sale de la regasificadora pero te ha salido porque para tú poner financiación para un proyecto tiene que estar aprobado todos esos informes y tiene que estar completa la documentación si no la tienes completa lo que ha pasado en Canarias durante muchos años es que se clama al cielo pidiendo un dinero cuando tú no tienes el proyecto para poder ejecutar es lo mismo que pasa con los fondos europeos aquí se está hablando de mil millones de historias que se quieren hacer cuando no tienes los proyectos y Europa lo que te va a pedir es el proyecto para tú licitar si tú no tienes el proyecto con todos los para bienes documentales de que ese proyecto se pueda ejecutar Europa no te va a dar un duro ojo que Europa te puede reclamar que devuelva todo el dinero pero es que no te vayas tan lejos el proyecto Predinfor que era para el establecimiento de seguridad de los incendios forestales en la isla de Tenerife se ha tenido que devolver por el cabildo porque no se hizo nada cuatro millones y pico que vinieron del estado y ahora doscientos y pico mil euros en intereses de demora porque no se hizo nada claro que se tiene que devolver el dinero a ver yo no puedo pagarle intereses de demora a nuestros anunciantes así que segundo y último corte de Publi de esta edición de la tertulia de Canal 10 y enseguida estamos de vuelta con más ya con el final del programa bueno nos quedan diez minutos de debate de lo que sea que seguro que vamos a seguir hablando de esto y las frutas tropicales que yo tengo unas ganas ya de verlas con las cestas ahí repartiendo cáscaras y aguacates de oro a ver antes de irme a Publi nosotros nuestro trabajo es hacernos preguntas e intentar responderlas no siempre obtenemos las respuestas pero sí que decimos que tenemos muchas preguntas en el aire y que aquí hay muchas cosas que para que nosotros podamos hacernos una idea y que para que nosotros podamos trasladarles a ustedes y que puedan tener una opinión en base a datos veraces y una opinión formada de una manera equilibrada y ecuánime pues tenemos que hacernos muchas preguntas que nos estamos haciendo también en Osi y Negocio nuestro periódico mensual y gratuito que ya en breve tenemos un nuevo número el quinto madre mía cinco periódicos ya que hemos parido en esta casa bueno pues como cebo les digo que tenemos muchas preguntas en el aire en Osi y Negocio nada publicidad y enseguida volvemos aquí en la tertulia de Canal 10 y y y y y